Bueno Yanni, ¿hoy día qué nos vas a preparar? Uno de los sensacionales platos en la esquina de Yanni, esta la reina del cangrejo, te va a preparar un tigrillo de cangrejo. Para todos esos que son intolerantes a las lactosas, nada de este tigrillo tiene lácteos y es espectacular. Porque quien te dijo a ti que no podías combinar y hacer un tigrillo de cangrejo. Lo puedes hacer con verde o con verde pintón. Decreto tuyo. Es a elección tuya. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ingredientes para hacer esta delicia? Toda esta ricura. Tenemos mantequilla, margarina. Margarina, claro, porque si fuera mantequilla, aunque puedes reemplazar una por otra, no hay ningún problema. Porque si yo no tengo problema con los lácteos, yo puedo hacerlo tranquilamente con mantequilla. Exactamente. Hoy día tenemos margarina, ¿qué más? Tenemos maní. Esto ya está bajado con agua. Ajá. Pulpa de cangrejo. Sal, comino, pimienta, verde, cerveza, hierbita, ajo, cebolla blanca. Tenemos limón, ya vas a ver para qué lo vamos a usar, y un huevo. ¿Cerveza? Sí, querido, porque el cangrejo sin cerveza no es cangrejo. Ah, mira tú. Viven alcohol. Ustedes saben que yo sí cocino con alcohol. No me lo tomo, pero me lo cocino. ¿Cuál es el primer paso, Millani? A cocinar, a freír el verde. Vamos a freír el verde. Pero no lo vamos a hacer patacón, solamente lo vamos a... No, pues, lo vamos a freír. Yo no sé quién le puso agua. Usted quiere que yo tenga un accidente gastronómico aquí adentro. Échale la culpa al chino, al japonés. Ella misma cortó los verdes y los puso en ese bol. No sé qué me le puso agua. Pero bueno, no importa, no ha pasado nada. Exactamente. Eso sí, cuando pase este tipo de cosas, o para evitarlo, procuren no tener ningún tipo de humedad en su ingrediente, en este caso agua, porque si no puede saltar como ocurrió con el aceite. Pero no hay nada que no se pueda solucionar. Hagamos esto, movámoslo para avanzar. Ok. Y ir haciendo el reojo hasta que se haga el verde. Y aquí tenemos nuestra sartén. ¿Eso tiene agua? Agua. Ah, yo no traje el sartén. ¿Dónde está el aceite? Acá te lo hace yo. Vamos. Pero aquí lo secamos. Claro, pero no quiero ahorita aceite. Ah, ¿no quieres aceite? No, ahorita hay aceite. Y no vas a hacer el reojo. Pero con margarina. Oh, oh, oh. Perfecto. Listo, se fue el aceite. Se fue el aceite. Vamos a ponerle margarina. Margarina. Lo que uno quiera o la cantidad que vaya a preparar, me imagino. Claro, dependiendo de la cantidad porque aquí yo tengo tres verdes. Ok. Entonces, más o menos son unas, por lo que vi, por el cucharón, deben ser aproximadamente dos cucharadas bien gordas. Exactamente. Entonces, pongamos la margarina por acá. Si lo necesitas, lo traemos nuevamente. Para que tengas la misión de majar. Porque ya saben que Suzuki no es bueno majando, pero ahí se defiende. Él dice que en la cocina nada le queda grande. Aquí tenemos nuestra cebollita larga o cebolla blanca. El asistente me picó mucho, pero... No importa, mejor que sobra que falte. Ajá. Ajo. Aunque en cocina, eso que sobra se llama merma. Merma, pero tú lo puedes usar. Y si quieren aprender todo ese tipo de nomenclatura o léxico gastronómico, sigan a Cook and Chef School, a la esquina de Yanni, a Christian Suzuki. Dele like, comente, suscríbase y escríbanos porque siempre estamos pendientes de qué es lo que ustedes quieren que preparemos o alguna consulta que tengan sobre gastronomía. Exactamente. Y es bueno siempre capacitarse y aprender. Y siempre en la cocina, es verdad, es merma. Yo lo puedo usar nuevamente. Lo infunda y lo usa al otro día. Lo puede infundar, sellar al vacío. Comino. Comino. Sal. Y pimienta. Y pimienta. Últimamente te veo utilizando mucha pimienta, cosa que antes no utilizaba Yamina. Ya se me pegó lo de Christian Suzuki. La pimienta le da un sabor, unos aromas, aporta bastante. Aporta bastante sabor, señores, es verdad, es verdad. Pero el comino también. En su medida justa. Justa. Lo justo, lo justo. Lo que pasa es que Christian es anticomino, señores, créame. Ok, aquí estamos haciendo nuestro rehogo. Después de que esté listo el rehogo, ¿qué se hace? Le ponemos el maní. Al rehogo. Ajá, ponemos la cerveza primero. Ponemos el maní para que se cocine. O sea, está listo el rehogo, ponemos cerveza para que se evapore el alcohol. Exactamente, ahorita mismo. Ah, ya, listo. Se evapore el alcohol y ahí ponemos el maní. Exactamente. El maní ya lo tengo licuado con achote, por eso no le hemos puesto achote. Ah, llevaba achote, ok. Por eso es que lo veo coloradito. Entonces lleva maní, achote y un poco de agua. No tiene. Ah, el maní. Claro, por lo licuado con agua, si no se crece, no está. Listo, esperemos a que se adelante nuestro rehogo y ya regresamos para incorporar el maní. Y yo le voy a dar una chequeada acá a nuestros verdes. ¿Qué estás haciendo, Yanina? Estoy retirando el verde para que hagas lo que no te gusta, porque eres bueno para amasar y no para amasar. Ah, caramba. Y quiero una masa suave con el mazo. Bueno, vamos a camellar, para eso soy el asistente. Lo bueno es que es poco verde, entonces es mucho más fácil amasar aquí en la batea. Bueno, ya se evaporó el alcohol de la cerveza, mezclemos el maní y pongamos para hacer como una salsita. El maní le pone mucho sabor al verde, combina muy bien con el verde, pero en la gastronomía ecuatoriana se utiliza bastante verde y maní, ¿no? Verde y maní. ¿Quién habrá sido el que empezó a hacer esa mezcla? No sé, es como el que, ¿quién habrá, quién habrá sido la primera persona que consumió cangrejo y se dio cuenta que ese crustáceo es tan rico? Y a raíz de ese crustáceo tan rico se han elaborado tantos platos con cangrejos. No solamente años atrás era el cangrejo criollo, el hervido, el natural. Ahora han hecho tantas réplicas de comidas con cangrejos espectaculares. Les cuento que Yanina ya tiene en su menú los cangrejos chinos, que le enseñé la otra vez. Exactamente. Si no saben de cuáles cangrejos estoy hablando, aquí les voy a dejar el link para que vayan y aprendan, aprovechen a hacer los cangrejos chinos. Bueno, aquí esto está bien majado, ¿o quieres que lo maje más? Póngale mantequilla para que le quede más suave. Mantequilla. Listo, jefa. Vamos a ponerle mantequilla para que la mezcla quede mucho más suave. Aquí voy a poner la grasa de cangrejo. Ay, qué rica esa grasita. Sí, oíste, esta temporada es que el cangrejo está gordito, está con una raza, está rico, con una grasa rica. Porque ya mismo empezamos a la vez del primero de septiembre. Entonces, este es el cangrejo bien rico para consumirlo. Sí me enseñó Yanina que raspe con el cucharón y siga más. Para que no se queme la niña, las manos. Porque es que usted mira cómo me da palo en la amasada de masa. No sé, yo me tengo que cobrar de alguna manera, los pongo a majar verde. ¿Sabes qué? Yo sé que ahí, ahí, ahí patalee. Cuando empiece a subir los videos de pastelería que estamos con Yanina, van a ver cómo Yanina amasa. Ay, no. Cuando nos toca hacer panes. Me duele la cabeza, no puedo contar, pero a mí no me va a quedar grande cantelería. Me dice el Che, de cierta, de cierta, que te hagas cuenta que esto no es para tú. Y yo le digo, yo sé que no es para mí, pero tampoco voy a desertar. Bueno, estamos para aprender en realidad. Estamos para aprender y él lo que no se da cuenta es que yo sí pongo en práctica algunas cosas de las que ya me ha enseñado. Yo sí las practico. A ver Yanina, ¿ahí o le pongo más mantequilla? ¿O lo quieres más majado, más aplastado? Más aplastadito. Más aplastado. Listo, jefa. ¿Tú sabes de dónde proviene el maní? No es de Manaví. No. ¿De dónde es el maní? El maní, según vi en un documental, el maní tiene origen peruano. Peruano. O sea, eso es lo que dicen. El maní, en realidad, al parecer, se tienen los primeros indicios que fue en Perú. Ah, ya. Así es. Yo también la gastronomía peruana consume bastante maní. ¿Sabes qué hay? Sí, no sé. No. No sabría confirmarte o negarte eso. Ah, por Ecuador, sí. Principalmente la parte de Manaví consume full maní. Sí, nosotros, yo doy fe que sí, acá sí utilizamos bastante maní. Pero en Perú, y mira que yo estuve un tiempo, como dos, tres, dos semanas y media recorriendo Perú, pero no me acuerdo, ahora que tú mencionas eso, que utilicen maní, así como nosotros los ecuatorianos. Yo una vez me dicen un plato, un puré de verde con maní. Eso es espectacular. Puré, no santo. Ya, ni una vez que ya está majado, ¿cuál es el siguiente paso? Ya tenemos la salsa. Ya está lista para que vengas y lo mezclas. Ah, hay que echarle, ah, ok. Ah, sí, porque es tigrillo. Tigrillo, señor. Voy a usar la otra cuchara, la de allá. ¿Aquí el cucharon? Este es algo rápido, rico y sencillo. Ahora, lo que no entiendo es en qué parte de toda esta preparación va el limón. Al final. Al final, bueno. Al final, porque es de cangrejo, para aportarle un poco a tu sabor amar, a marisco. Entonces, toda preparación que tú hagas, como nos enseñó el che Carlos, creo que fue. Al final, tú, como cuando haces un arroz marinero. Ah. La diferencia con mis arroces marineros, no tienen ese sabor invasivo de marisco, porque al final, yo le echo limón, pero ya apago, porque si lo dejas calentar, se hace agrio. Se amarga. Se amarga, entonces. Bueno, entonces ahorita vamos a revolver nuestro verde para formar el tradicional tigrillo. Exactamente. Bueno, en este caso no es tan tradicional, porque lo estamos haciendo de cangrejo. Le echamos el huevito y seguimos mezclando. A llama media, ¿no? A llama media. Bien, vamos a regresar una vez que ya tengamos mezclado esto, para seguir con los siguientes pasos. No se vayan. Muy bien, Janina, ya llegamos nuevamente. Como pueden ver en la cámara lateral, eso se ve una delicia. La pulpa de cangrejo. Pulpa de cangrejo. Recuerden siempre calentar bien su pulpa de cangrejo, señores, porque ustedes no saben cómo habrá sido la elaboración. Entonces, yo siempre recomiendo calentar bien. Miren esta belleza. Ahora, lo otro es no compren pulpa sacada de repente, si no tienen la seguridad de quién se las vende, de un proveedor seguro y de confianza. De repente, cuando hacen una cangrejada y siempre sobra uno o dos cangrejitos por ahí, lo separan, lo sacan y pueden hacer un delicioso tigrillo como lo estamos preparando hoy día. En este momento. A ver, asistente, regálame un poquito más de maní. Más de maní, perfecto. Porque aquí no va a ser leche ni crema. Es el maní que le va a dar esa textura que quieres que tenga. Y además que queda rico el maní, el verde, el cangrejo. Uy, me acordé del bolón de concha aprieta que hiciste. Qué delicia. Ya voy a, uno de estos días hago mi caso. A mí me encanta la concha. Yo espero no subir esa foto que te lo estés comiendo. Y subas en tus historias. Recreando una de las recetas en la esquina de allá. Ojalá tengan los mismos créditos cuando hagan los cangrejos chinos. Créame que sí. Recreando la receta de cangrejos de chino. De Cristian Susu. Este plato para un desayuno en la playa. Enamoras a cualquiera que quieras conquistar. Trillizos, ¿no? Trillizos. Al final, limón. Un squeeze de limón. Se mezcla y me imagino se lo saca del fuego. Exactamente. Vamos a poner esto por acá. Porque ya viene la parte que a todo el mundo nos gusta. Que es el emplatado. Vamos a poner un poquito aquí. Más cerca. Y así puede ya Nina dar los últimos toques. Y poner guapetón. O como ella siempre dice. Su emplatado. Fijirina. Ya saben. De por gusto uno no esté estudiando en Cooker Chef School. No se olviden seguir a la escuela Cooker Chef School. Seguir a la esquina de Yanny. A Cristian Suzuki. Suscríbase. Póngale like. Comente. Comparta. Y recuerden que nosotros siempre estamos gustosos de leer sus comentarios. O alguna opinión. O recomendación. O incluso platos que quieran que preparemos. Exactamente. Oye, pero de este plato comen tranquilamente unas cuatro personas. Que coman poquito. Que coman normal. Porque él quien se lo devora es sacándole el cangrejo. Porque ese niño es anti-cangrejo. Yo creo que vive cansado de verme todos los días con el cangrejo. Yo me como lo que hay allá. Bueno, aquí hay que guapiarlo. Y ya regresamos para presentarle el plato correctamente emplatado y limpio. Hemos regresado. Bueno, Yanny. Ya tenemos que ver si ese plato es tuco maruco. Con este plato enamoras al que quieras enamorar, querida. Si no sabes cocinar, pues aprende. Y con este plato lo enamoras. Aprende. No seas machona o machón. Yo voy a poner el plato aquí para que lo puedan ver. Desde este ángulo. En la cámara lateral. Voy a ponerlo aquí. Vamos a guapiarlo. Y para que vean. Con sus dos uñitas de cangrejo. Esto. Yo diría que también dentro de la categoría de plato afrodisíaco, ¿no? Claro. Claro. Si quieres decorarle, le pones ahí encima unos dos o tres camaronesitos apanados. Y creas tu propio tigrillo. Tú puedes crear tu propio tigrillo. No solamente el tradicional. Yo tengo cuatro clases de tigrillo. Respira, respira, respira. ¿Tigrillo de qué nomás hace? De cangrejo. Ah, tengo cangrejo de tigrillo de cangrejo. El clásico. Tengo un tigrillo que es de tocino con camarones. Que es el tigrillo de oro. Ah, ya. Ok. Tenemos también un tigrillo que es de longaniza. Longaniza es de queso y tocino. Ya. Y tenemos otro tigrillo que es de fritano. Pero tú lo puedes crear. Con su permiso, señores. Yo sí voy a comer porque no he almorzado. Y este vendría a ser mi brunch. O almuerzo. Es que dale verde. Está buenísimo. Está bueno. Literal. Tienen que hacerlo. Voy a comerme nomás con el cucharón. Bueno, Yanni. ¿Alguna recomendación para el que por primera vez va a ser tigrillo? Y no sepa de repente. Yo creo que la parte más difícil de este tigrillo puede ser la majada. Si yo no tengo una batea. No, puedes hacerle una batea. Yo en mi casa les comento que cocino tanto. No tengo una batea porque quiero que me la regalen para mi cumpleaños. O sea que en casa de herrero cuchillo y palo. Aquí tú me das palo porque no sé manejar la batea. Y no, es que quiero que me la regalen. Y me la van a regalar este año. Entonces yo con una batea de aluminio y masa, así es lo que más tengo. Y le vas poniendo mantequillita o margarina, lo que quieras usar. Y ahí se va suavizando. Y tienes como ya te enseñé el maní y todos los ingredientes. Y es súper rápido. Tú te levantas en la mañana mientras tu esposo está metido, tu esposa, en el baño. Tú vienes y le haces rapidito y tomas mi amor. Y lo sorprende. ¿Se puede hacer tigrillo con verde cocinado en vez de frito o no? Cocinado o asado en la famosa iFryer de la actualidad. A ver, esa es una opción actualizada para que haga su tigrillo. Ya no hay excusa entonces. Ya no hay excusa. Pones el verde en la IFryer, se hace el verde, lo pones en la bandeja, lo maja, le pones mantequilla. Ahí se lo hidratas con un poquito de agua tibia y después lo mandas al rehogo que ya tienes que tenerlo ya en la horquilla. Bueno. El chino está encantado con mis tigrillos. Es que él con su comida japonesa, él no sabe que la comida todavía es más rica. Qué rica. No, pero los muñequitos estaban bonitos y estaban ricos. Eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Yaddy, cualquier duda, consulta o recomendación, por favor. En los comentarios y nosotros con gusto les aclaramos cualquier duda que tengan. Y no se olviden de seguir a Kukanche School, Christian Suzuki y la esquina de Yanni. Denle en la campanita y dejen sus comentarios. Hasta la próxima receta video que se nos ocurra hacer. Bye. ¿Qué haces, Christian Suzuki? Como todos los tutoriales, comer está rica, bueno, en este caso un rico tigrillo de cangrejos que hizo Yanina. Y no hay nada más delicioso que comer con cuchara y en el sartén. Y en el sartén, eso es, bienvenida a la engordación. Miren esta belleza, señores. ¿Cómo es? Son creaciones de... La esquina de Yanni. Ya saben, señores, va a ser un gusto. Y nuestro lema es, estamos para servirle y comer rico. Kukanche School. La escuela número uno de gastronomía.